Quiero aclarar, hablar con Bilardo es todo un tema, pero no porque no se entiende, no, no, porque hay tanto para hablar con Carlos Salvador, lo tuviste de entrenador, los dos mundiales, no, el 90, el otro fue el campeón, quiero decir, estamos familiarizados con Bilardo porque es el, aquel que se agarraba así el pelo, te acordás, pero es el que también cuando habla dice un montón de cosas y en esas cosas dice que son verdades absolutas. Y a veces no la dice en orden, que son más desagilantes. Sí, agarra como, agarra un acasito acá, te lleva para hacia arriba, te trae, te vuelve a la realidad, una cosa impresionante. Nosotros dijimos, bueno, ¿cómo es el predio del AFA? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo fue en tu época? ¿Qué pasaba con la Selección Nacional en el 78, la campeona? ¿Dónde entrenaba? ¿Dónde entrenaba en el 82, en el 86 y hoy es el predio? Y lo encontramos a Carlos Salvador, nos dio una noticia, si querés la compartimos y habla un poco de vosotros. Le voy a agregar muchos datos sobre esto. Bueno, ¿a la vuelta querés? A la vuelta. Dale, vamos. Faltan pocos días para que arranque el Mundial en Brasil y convivo en Argentina. Mundial dijimos, vamos al predio de Ezeiza donde entrena la Selección Nacional y acá estamos. Vamos a conocerlo un poco más y de paso, si encontramos alguna sorpresa que nos pueda llenar la vida de alegría, ya vas a ver por qué. Vení. El barrio lo encandiló, dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno... Un día, Dorondona me dijo que lo venga a ver. Era todo bosque, todo bosque, como aquellos árboles acá. Todo bosque, era todo así. ¿Qué hay que hacer con los jugadores para que se mantenga esa mística? Y según el carácter de cada uno, los jugadores no son todos iguales. El grupo es fundamental. En un mundial, uno que está cansado, que quiere dormir. El otro que tiene vitamina, todo, todo, que no duerme porque no juega, no entrena, no sé nada. Entrenan a poquito. Al no jugar, otro que está jugando. Y bueno, ahí tienen que tener guía, hablar con ellos, ¿no? Yo creo que Messi está para eso, ¿no? Para estar arriba de todo. Para quedar en la historia. ¿Y el Goico? ¿Cómo es Sergio? Goico bien. Y arrancó él en un momento difícil, ¿eh? Difícil porque era un corne que venía en contra. El Goico sabía atajar penales, que sabía atajar penales. ¿Qué sabía atajar penales, eh? Hay que saber, lo dijo el doctor, ojo, él no lo digo yo. ¿Pero él se preocupó de que vos atajaras penales en el mundial? No, al revés, vos sabés que él en los momentos de las definiciones venía y me decía, no lo hablen, déjenlo tranquilo, porque vos no te van a agregar nada. Lo único, incertidumbre y hasta insertarte más dudas. Porque por ahí vos tenés claro alguna cosa y uno viene y te dice a la derecha, a la izquierda. Quédate parado. Este patea rastrón fuerte. Claro, sí, claro. Entonces decía, déjenlo solo, déjenlo solo allá, que él se concentre allá. O sea, no sé si era especialmente conmigo o con todos los arqueros, pero a mí no dejaba que me vinieran a decir nada. Y cuando entraste por Pumpido, ¿es verdad eso que te llevó al medio campo y te hizo escuchar la cancha? Sí, pero nunca escuché nada. Los nervios de él y los nervios míos que había escuchado. Fue una película de Chaplin. Es así, te digo, es así. Es así, no, de verdad que entré en un córner. Calculé que cuando yo fui ahí cruzando, mis compañeros en la corrida hasta el arco me gritaban. Y nada, yo no escuchaba nada. Parecía un arquero de Metegol, tenías la madera capa de los costados. Oíme, ¿y la camiseta que tenías, un diseño único? Único. Esa es la de la... Y una sola, la tengo en casa, la voy a tener la semana que viene. Es una... Ahí está el tema. Una sola camiseta porque nos regalaron allá, no le regalaron la marca de acá, sino la marca deportiva de allá, de Italia. O sea, las tres tiras, ¿no? Y cuando, claro, me la puse, explotó y resulta que acá no la tenía. ¿Y por qué hiciste? ¿La lavabas todos los partidos? Sí, la lavaba como cuando jugaba en Lima, mi pueblo. La lavaba y jugaba el otro partido. Y otra cosa que me parece interesante porque tiene que ver con que fuimos al lugar. A ustedes les tocó entrenar diferente. No había ese lugar. El lugar, el complejo este, se inauguró en el... O sea, hoy consta de tres bloques, por ejemplo, de alguna manera. El primero, que se inauguró en diciembre del 89, que ese fue el que le inauguramos nosotros, viniendo de empleado de comercio, que está un poco más adentro. Sí, exacto. Ahí de Ceiza. Inauguramos eso que no era nada. Había una, dos canchas. Yo me acuerdo que me llevaba el televisor y la videocasetera, que era grande así, más o menos. Llegaba así... Para la concentración. Claro, la concentración. Y después vino el complejo de atrás y el otro sector, que es la parte administrativa, porque se reunieron todas las actividades ahí. Hoy, la verdad, que el complejo tiene nueve canchas. Hay un estadio para futsal, está la cancha de arena para el beach soccer. Es de los mejores, mirá que me ha tocado recorrer, es de los mejores del mundo. Bueno, eso nos decían. El césped está cortado y hecho como, o sea, hoy por hoy, en el plantel de la selección argentina, el 80% de los jugadores juegan en Europa, y en Europa el césped es muy cortito, y entonces acá están habituados, están de la misma forma para que el jugador venga acá, viste que no es casalidad cuando juegan en la eliminatoria, cortan la cancha de River cortito, la riegan, para que estén como en su hábitat cuando juegan domingo a domingo. Sí, claro. Me decían dos cosas interesantes. Primero, que el complejo, como bien decís, tiene las comodidades que hoy cualquier plantel de selección... Hay una biblioteca que han dedicado a los juveniles, que está buena. Es verdad. Y que las canchas están armadas con una tecnología tal, que en una hora de mucha lluvia, desagota y se puede jugar sin barro, sin chiquero, ni nada. Un trabajo muy grande que hicieron, porque esa zona de ESC es una zona baja, y en general alrededor de eso es zona de bañado. Sí, es verdad. ¿Te da un poquito de cosa cuando ves el mundial? No. ¿Sabés lo único que me emociona? No, no. Yo ya la parte, digamos, directamente deportiva la tengo asumida, la que es helado, sé que no es. Cuando voy a algún acto y escucho el himno, viste, me lleva esa imagen de estar parado al lado de Diego, al lado de otro jugador, porque no he jugado de los 50 y pico partidos que jugué en la selección, no todos los jugué con Diego. Pero, viste, voy a un acto de los chicos en el colegio, empieza el himno, y empiezo a recorrer como buscando a la gente, y digo, cuando voy, bueno, cuando el mundial pasado estaba en la cancha misma, aparte estaba en el césped, porque cubría, hacía la previa aquí para la TV pública, en la previa de los partidos, y cuando ponía en el himno me venían 200 imágenes, que por suerte son lindas. Gracias. Bueno, es egoico. Ahí, paremos, no. Por favor, ¿vamos con Mavi? Sí, yo me paro. Dale. Dale. Dale.